¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Andro y en esta ocasión chicos Estoy super emocionado porque acaban de salir nuevos ítems gratis en Roblox Roblox los acaba de lanzar Así que chicos, el día de hoy se los vengo trayendo para que los tengas tú, que los puedas canjear Y los puedas obtener ahí en tu cuenta, la verdad es que se va a poner bastante chido gente Pero antes que nada gente, antes que nada quería decirles de que todos dejen su like chicos Y suscríbanse, si no, no van a poder canjear estos ítems, van a entrar una maldición Y jamás no vas a poder canjear y no vas a tener nunca Roblox Y después en todos los juegos te va a estar perdiendo y todo Así que deja tu like y suscríbete Pero bueno chicos, vamos ahora sí a comenzar con esto Y pues nada gente, en la descripción de este video chicos les voy a dejar un link que dice Ítems aquí, se los voy a dejar en la descripción y en un comentario fijado Ustedes lo que van a hacer chicos simplemente es darle, van a entrar y le van a dar click Y los van a mandar chicos a esta parte, a esta página chicos, a esta revista Que siempre se la estoy recomendando chicos, es una revista muy buena Y por ella me doy cuenta de todo lo nuevo que están sacando de Roblox El caso es de que ustedes ya que entren le van a dar hasta abajo, hasta abajo Y como pueden ver chicos, está un ítem que parece un cuadrito azul Y le dan click y los va a mandar aquí a la RU console gente Que esta es la consola de videojuegos de Roblox que acaban de sacar como pueden ver nuevo Madre mía y pues nada, lo obtenemos, obtener ahora Y chicos, compra finalizada y ya la podemos poner A ver, vamos a ver como se pone, a ver Como se mira, como se mira, como se mira, a ver Bueno, está curada, está curada gente Incluso también chicos, ustedes pueden canjear los demás ítems que están aquí Todos los ítems que están aquí son gratis Y pues aquí explica que Roblox está regalando cosas Y pues nada, se las recomiendo mucho chicos Ya saben, como les digo, estará en la descripción para que vayan y la canjen Y pues ya la van a tener disponible en su avatar ahí Para que la puedan utilizar cuando quieran Además chicos, al ser una consola Que la verdad, tenía mucho como que Roblox estaba lanzando Como no, que va a salir una consola para videojuegos de Roblox y así Pues es bastante mítica Y pues va después a valer Robux Estoy seguro chicos, es un ítem bastante exclusivo Así que chicos, pues nada, vayan todos ahí El link lo van a tener en la descripción Va a decir ítems aquí Le dan click gente Y pues ya los va a mandar ahí Van a tenerlo en la descripción y en los comentarios Así que bueno chicos, ya saben, dejen su like ahorita mismo Si quieren que Roblox nos conceda un deseo bien grande Que sea, que lance un promo code que de Robux Estaría super chido gente Así que deja tu like Suscríbete para que no te perdas todas las novedades Que estamos trayendo en el canal Y pues nada, ya saben que todas las cosas Todos los links lo van a tener ahí abajo En la descripción y comentarios ¡Bua!